Quiero que en México en el futuro, sin contaminación, con más hospitales, sin drogas, que haya más gobernadores, sin violencia, que haya más escuelas, que todos tengan casas, que tengan para comer, que tengan mejores escuelas y que depositen la basura en su lugar y que en el país que esté más limpio y que la familia que se cuide, que cuide el ambiente y que construya más.